Pemex cada vez invierte más. En el año 2000 destinó al gasto de capital poco más de 100 mil millones de pesos y el año pasado cerca de 190 mil millones. El presupuesto autorizado para este año es cercano a los 220 mil millones de pesos. Como resultado de lo anterior, el monto acumulado entre 2004 y 2007 se compara favorablemente con otras empresas a nivel mundial. ExxonMobil invirtió en este lapso 60 mil millones de dólares, Royal Dutch Shell y British Petroleum en alrededor de 50 mil millones de dólares respectivamente, mientras que Pemex asignó para este fin más de 45 mil millones de dólares, cifra similar a Chevron y 50% superior a Petrobras. Donde sí existen indicios que conducen a pensar que el modelo de negocios puede ser deficiente, es en actividades tales como refinación y petroquímica. Ciertamente Pemex tiene una posición dominante en el mercado nacional de hidrocarburos. Desafortunadamente esto no se traduce en una operación rentable, en buena medida por el impacto negativo de los controles de precios de sus productos finales y una capacidad de producción insuficiente para atender la demanda nacional. Limitación atribuible a la menor inversión en estos renglones. El vehículo fiscal sigue siendo el mecanismo idóneo para participar en la renta petrolera o la renta natural. Esto permite la apropiación directa del recurso natural por parte de la Nación y facilita su asignación a las prioridades nacionales de manera colegiada en el Congreso de la Unión. En la medida en que el régimen fiscal de la paraestatal le asigne remanentes o excedentes suficientes para reinvertir en exploración y producción, sin comprometer su capacidad para fondearse en condiciones de mercado, estaremos aplicando la fórmula económicamente correcta. Sin embargo, en lo relativo a las actividades empresariales de la paraestatal, tenemos que cambiar la política actual y tomar una visión más proactiva orientada a la rentabilidad. En otras palabras, debemos armonizar la política de generación de rentas con la de su distribución. Si es nuestra intención conservar las barreras a la entrada de cualquier competencia con Pemex en materia de refinación y petroquímica básica, como contrapartida no deberíamos aceptar que en estas actividades donde Pemex disfruta un monopolio inducido, se registre una rentabilidad baja en perjuicio de la propia empresa y de su accionista único. En estas actividades debemos estar abiertos a encontrar formas para elevar la eficiencia económica de la empresa. En otras palabras, aquí no se habla de participar en Pemex, sino de participar con Pemex, adoptando criterios modernos para compartir beneficios y riesgos, para mejorar la gestión y para alcanzar más productividad. Desafortunadamente, las herramientas fiscales no son las más eficaces para introducir los incentivos que se necesitan para elevar la rentabilidad de Pemex en actividades distintas de la extracción y exploración. La iniciativa del Ejecutivo refleja esta preocupación y propone algunas medidas que muy probablemente tendrían un impacto favorable en la gestión de la parestatal. Sin perjuicio de la anterior, habría que ponderar complementar estas medidas con el uso de ciertos vehículos financieros permitidos por nuestra regulación o de amplio uso en otros países, los cuales facilitan la realineación de incentivos y hacen posible una distribución eficiente de la renta empresarial de Pemex. En la búsqueda de consensos, valdría la pena empezar por asegurarse de que existen las condiciones para que los trabajadores de México participen con Pemex en actividades no restringidas, a través de las CIEFORES, fondos privados de pensiones, sociedades de inversión de trabajadores independientes, entre otros. Lo anterior, sin perjuicio de que otros participantes hayan de hacerlo en función de los criterios que defina la soberanía depositada en el Congreso.